... Señora Presidenta, en representación de los niños y niñas de cuidadores del agua y medio ambiente, estrategia del Programa Amazonía Rural del Ministerio de Vivienda, la nombramos Cuidadora del Agua y Medio Ambiente. Y nos comprometemos a seguir cuidando nuestros ríos de nuestro Loreto. Muchas gracias. Señora Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señoras ministras, señores ministros, señores gobernadores regionales, señor defensor del pueblo, señor presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, señores alcaldes provinciales y distritales, señor presidente de la Cámara de Industria, queridas, queridos amigos a quienes estoy por acá reconociendo, señoras y señores de la prensa, señores y señoras. Como dijo la ministra, cuando asumimos esta alta responsabilidad de dirigir los destinos del país, una de las prioridades era cómo resolvemos el tema del agua. no sólo el tema del agua para el consumo humano, que es un derecho, sino el tema del agua en la agricultura, que es otro derecho. Porque si no hay agricultura, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, no hay humanos. Y así sucesivamente. Por eso es que cuando la entrevisté a Jania, para que asuma ese ministerio tan importante y además tan manoseada por la corrupción, me propuse como presidenta mujer, en encargar a otra mujer, ese ministerio, y decirle primero, trabajemos en esa lucha frontal contra la corrupción, porque desde allí, con los recursos de allí, pero en ese trabajo articulado con las demás organizaciones de la sociedad, vamos a resolver el tema del agua. sobre todo allí donde no tiene. Y es tan doloroso ver en el Perú entero por donde vamos. La gran mayoría de la población no tiene agua y desagüe. Quizás tengan agua, pero no tienen desagüe. ¿Y de qué calidad de vida estamos hablando entonces? ¿Cómo les podemos decir no se contagien con enfermedades? ¿Cómo les podemos decir lávense las manos después de ir al baño si no tienen el baño y no tienen el agua? ¿Cómo poder decir sentir que nos sentimos orgullosos de ser peruanos si no estamos mirando aquella pobreza que hay en todo el Perú? Sentirse orgullosos de ser peruanos es resolver los problemas de base, ahí donde está la pobreza, ahí donde no les damos calidad de vida a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. muchos políticos se llenan la boca y dicen acá estamos luchando por la justicia social y si a eso no le llamamos justicia social ¿a qué le podemos llamar justicia social si no les damos el derecho al agua? Pero a un agua de calidad que les proteja la salud, que les proteja la vida, que les sane de las enfermedades como la desnutrición y la anemia por ejemplo. Esa es justicia social. Mirar al país en esa responsabilidad de resolver los problemas tan básicos como es esta. Como dijo la ministra, hay más de tres millones y medio de peruanas y peruanos sin acceso al agua. aquí cerca en el Callao en Pachacútec por los asentamientos humanos que están ahí en el Callao o un poco más allá en Ica Tierra Prometida es asentamiento humano que de nombre casi que recuerda la historia de Moisés Tierra Prometida y nunca encontraron la Tierra Prometida Tienen 30 años viviendo en esteras sin pistas sin agua sin desagüe niños descalzos mujeres embarazadas con anemia y desnutridos ¿culpa de quién es? ¿de ellos? ¿de la sociedad? ¿o de las autoridades que nos antecedieron y no miraron estos rostros solo miraron sus rostros y sus bolsillos para enriquecerse ilícitamente con dinero de ellos porque el dinero que administra el gobierno y el Estado es dinero de todos los peruanos y debería de servir debería de valer principalmente para resolver los problemas de ellos de los más pobres de los más vulnerables cierto también es que se los utiliza para las campañas electorales y vamos y hablamos y están allí si les vamos a resolver les voy a poner agua y desagüe les vamos a dar hospitales les vamos a dar colegios universidades y bla 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 llegado el momento se sientan en sus sillones y lo primero que transan es con la corrupción lo primero que transan es como garantizan a los que están ahí sentados y a sus generaciones para que vivan tranquilos con el dinero robado al pueblo la diferencia de esta mujer presidenta en los 201 años de gobierno republicano estamos marcando la diferencia aquí no hay tiempo para sentarse a transar con ese lado oscuro de la historia peruana que es la corrupción acá no hay tiempo para enriquecerse ilícitamente en el tiempo que uno es gobernante o autoridad aquí el tiempo la dedicamos 24 por 7 como dijo la ministra hasta sin poder dormir en resolver los problemas de nuestras hermanas de nuestros hermanos y así los considero porque también vengo de ese Perú profundo vengo de Chaluanca y también soy también hablo mi quechua y entiendo y por eso lo digo con sentimiento y con convicción propia cuando no llega el estado a esos pueblos pequeños del Perú profundo y hablando de agua y hablando de desagüe mi tierra querida Chaluanca capital de provincia tuvo por suerte de haber elegido a un alcalde hace años yo tendría cinco años aproximadamente pero ese alcalde le regaló la esperanza y la decencia a Chaluanca le puso agua y desagüe y después del alcalde aquel vinieron muchos otros alcaldes vinieron muchos otros gobiernos regionales y la verdad no recuerdo otra obra más importante hasta ahorita no hay otra obra más importante aquella que nos diera agua y desagüe el alcalde y queridos alcaldes que estén acá presentes queridos gobernadores que estén aquí presentes el querido sector empresarial privado todos tenemos que unirnos y ahí dice unidos por el agua y el saneamiento todos nos tenemos que unir no sólo por el agua y saneamiento que es un derecho y es prioridad para este gobierno sino nos tenemos que unir para sacar con orgullo a nuestro Perú adelante y podamos cantar de verdad con sentimiento propio esa canción tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz pero mirando en los rostros de nuestros hermanos del Perú profundo esa sonrisa de agradecimiento esa sonrisa de satisfacción esa sonrisa de que tienen sus derechos al alcance de ellos derecho al agua derecho a la educación derecho a la salud derecho a las carreteras pavimentadas derecho a la no contaminación derecho a vivir en un ambiente sano derecho a la seguridad ciudadana y aquí todos debemos de sumar a la policía lo quiero llamar aquellos valerosos policías que se fajan por cuidar a los ciudadanos y ciudadanas en las calles pero también aquellos malos policías que son pocos que pudiesen estar caminando en actos de corrupción los llamo a la reflexión su primer deber su primera tarea es con la ciudadanía es con el Perú iremos trabajando no es fácil luchar contra ese sistema corrupto que se ha instalado en estos 201 años de vida republicana en el estado peruano en los gobiernos nacional regional nacional en sus instituciones todos tenemos que unirnos para poder abrazar a nuestro Perú con respeto con decencia con dignidad y con ese fervor patriótico de decir vengo del Perú señores un Perú que se está sanando de sus enfermedades de la corrupción y estamos proyectándonos entrelazados todos para sacar a un Perú para que no haya más pobreza quizá los tres años o los 36 meses como le digo a los ministros no tenemos tres años de gobierno tenemos 36 meses ya son 35 ya estamos en el tiempo regresivo mandan tiempo y cancho hay que acelerar hay que pisar el acelerador alcaldes gobernadores el presupuesto que tienen inviertan lo ejecuten lo con honestidad con idoneidad en bien de vuestras comunidades los ministros ministras ejecutemos ahí tenemos el presupuesto como presupuesto corriente pero también tenemos el presupuesto de Punche Perú tenemos el presupuesto de las emergencias ahí tenemos para poder resolver la situación de nuestras hermanas y de nuestros hermanos el usuario final será el único beneficiario aquí hay que preocuparnos por generarles acercarles a nuestras hermanas y a nuestros hermanos sus derechos yo quiero anunciar que aquel sueño de Juliaca se va a ser realidad no la voy a dejar dormir a la ministra y a todo el ministerio de vivienda por eso quiero un poco hacer referencia a lo que ha venido lo que hemos venido trabajando cuando asumimos el gobierno encontramos 242 proyectos de agua y sanamiento paralizados adormecidos muertitos por allí pero con mucho punche en nueve meses de gestión el ministerio de vivienda construcción y saneamiento destrabó 101 obras el 42% del total y otros 22 proyectos ya están totalmente reactivados los cuales suman una inversión de 221 millones de soles y benefician a casi 71 mil peruanos y peruanos todos estos proyectos por supuesto se realizan con transparencia porque estamos aquí para trabajar por el país y luchar con firmeza contra la corrupción que le roba el sueño las obras y la esperanza a nuestras hermanas y a nuestros hermanos este año debemos poner en marcha un total de 47 proyectos el doble de lo que se logró reactivar en los últimos 10 años miren ustedes la diferencia si así trabajáramos el Perú sería otro el Perú sería diferente solo es de querer tener la voluntad de trabajar sin estar pensando en yo les voy a contar una anécdota medio graciosa pero quiero contarles estaba en la selva allá por Iquitos en Cintico entregando un tambo para 1400 hermanos de la comunidad de Cintico un tambo que estaba igual adormecido dormido por 8 años y el dinero estaba en los núcleos ejecutores cuando asumí el ministerio del Midis a la jefa del programa país que es encargada de los tambos dijimos tenemos que sacar cuántos tambos tenemos en el porcentaje de ejecución tantos correcto vamos vamos a en qué tiempo podemos terminar todo y entregar los tambos a la comunidad dependiendo del porcentaje de avance de construcción estos centales estos centales lo cierto es que la gran mayoría de los tambos abandonados por 8 6 años se podían entregar en 5 meses sin pedirle un solo sol al ministerio de economía porque el presupuesto estaba en los núcleos ejecutores ellos tenían la plata y empezamos a trabajar fuimos a entregar ese tambos en 5 meses recuperado beneficiarios 1500 personas aproximadamente allá en Cintico y cuando estaba haciendo el uso de la palabra decía dije esto es que esta ministra y me refería a mí con mi equipo técnico no estamos con nuestra calculadora a ver dónde le robo tanto dónde le robo tal dónde puedo fraguar documentos mientras esto ya me está llevando el tiempo mientras pienso cómo se le roba al pueblo está avanzando el tiempo las obras siguen trabadas y estaban en proceso de elegir a las nuevas autoridades locales y a los gobiernos regionales el alcalde que me estaba acompañando ahí creo que agarré carne después de estas palabras desapareció ya no me acompañó en la inauguración del tambo por eso digo queridas autoridades queridas personas que nos acompañan hoy día solo con la voluntad de trabajar por los peruanos para los peruanos y por el Perú está en cada uno de nosotros no necesitamos traer expertos del extranjero acá hay tanta capacidad acá estamos los peruanos para poder resolver nosotros mismos nuestros problemas y construir nuestra propia historia claro que sí es importante la capacitación y el apoyo de la cooperación internacional claro que sí pero sobre todo recae sobre el hombro y la responsabilidad de cada peruano para poder tejer nuestra historia en estos nueve meses de gobierno también hemos instalado 22 mesas de destrabe y aceleración de proyectos de 16 regiones donde se han gestionado más de 200 proyectos por más de 2.700 millones de soles en un año habremos recorrido todas las regiones del país con los servicios quiero informar que las grandes prioridades del presupuesto general de la república para el próximo año que ésta haya sido presentada ante el congreso son en el siguiente orden agua y saneamiento salud educación protección social atención de la emergencia e impulso al orden y la seguridad ciudadana esos son nuestros cinco puntos importantes de nuestro presupuesto pero eso no quiere decir que el resto de los ministerios o el resto de lo que tenemos que atender en el Perú no sea nuestra prioridad por eso digo cada ministra cada ministro cada viceministro cada director cada funcionario del estado sabe cuál es su meta y sabe cuál es su línea de tiempo y en esa línea de tiempo llegar a la meta y el beneficiario serán todos los hermanos y todas las hermanas reitero desde aquí a nuestras hermanas y hermanos de Puno ya lo había dicho hace un momento y por eso reitero que ejecutaremos la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y acantarillado de la ciudad de Juliaca obra emblemática que ha sido varias veces postergada y será una realidad con una inversión de más de mil quinientos millones apostamos por Juliaca y apostamos por ese querido región altiplánica el Puno esto será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo también hemos presentado el proyecto de ley para el acceso universal al agua potable de los peruanos y peruanas una ley histórica con la cual se busca el cien por ciento de la población acceda al agua potable y ahí no nos vamos a detener ministra ahí vamos a trabajar arduamente para que se haga realidad asimismo nos proponemos realizar intervenciones sostenidas para el acceso universal con infraestructura equipamiento mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales debemos tener claro que garantizar este derecho depende de las fuentes de agua razón por la cual también es nuestra preocupación aumentar las medidas para impulsar su conservación por eso aquí agradezco ser una más que cuide el agua gota a gota tenemos que cuidar el agua ese tema de gota a gota el agua se agota no gota a gota tenemos que cuidar el agua aumentar las medidas para impulsar su conservación y recuperación a través de una gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles incluidos los bosques montañas humedales ríos y lagos y acá está nuestra ministra del ambiente trabajemos también en esa descontaminación de nuestro lago Titicaca que es emblema mundial de nuestro querido Perú la firma del pacto nacional unidos por el agua y saneamiento es un paso fundamental para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado gracias por estar aquí todos ustedes y apostar por este objetivo quiero concluir reconociendo la lucha que día a día hacen las mujeres para lograr que sus pueblos sus familias sus hijos tengan agua saludo la presencia en este foro de las lideresas de diversas comunidades lideresas de Aguajú de Piura de Juliaca de Pucalpa de Amazonas y de otros lugares ellas y todas las mujeres son las verdaderas guardianas del agua y acá hay una mujer más que se suma a ser guardiana del agua y por ende y el agua garantiza el futuro del país y del mundo con este compromiso y esta apuesta doy por clausurado el foro unidos por el agua y saneamiento que vive el agua muchas gracias aplausos 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 la y la y la y la y la